Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas el rival que le ha tocado el club azulgrano en la próxima ronda de la Copa del Rey, el problema que va a tener que solucionar el próximo partido de liga y lo último de Pedri González que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos con la segunda parte de las noticias del Barça de hoy, vamos a analizar varias de ellas, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! ¡Vamos en más dirección chicos! Analizar la primera noticia y es que se ha confirmado la sanción del Engled para el próximo partido. Clement Engled volvió a protagonizar un partido irregular en San Mamés contra el Athletic Club. El francés se vio superado en varias ocasiones por Iñaki Williams, como por ejemplo en su gol, y volvió a quedar claro que no está pasando por su mejor momento. Además, el zaguero vio su quinta cartulina amarilla después de una absurda acción en la que pareció querer perder el tiempo. Una jugada que le saldrá muy cara, ya que se perderá el siguiente choque. El comité de competición ha ratificado la tarjeta del DBU Vice, que no podrá disputar el duelo frente al Granada este sábado. Los culés visitan los cármenes a las 18.30 horas en un encuentro que será vital en las aspiraciones del conjunto barcelonista. Tras ganar en Huesca y en Bilbao, los culés quieren sumar su tercer triunfo consecutivo para meter presión al Atlético de Madrid y Real Madrid, que son primer y segundo clasificado. Antes de la hora de partido, el árbitro principal del encuentro, Carlos del Cerro Grande, mostró la tarjeta amarilla al englet por tirar el balón lejos, para que el Athletic Club de Bilbao no sacara de banda rápido. El central protestó, pero poco podía reclamar después de su acción que el oficial interpretó como un intento para perder tiempo y retrasar el partido, a pesar de que en ese momento su equipo estaba acercándose con regularidad al área defendida por Unai Simón. Esa absurda jugada le costará al ex del Sevilla no estar en Granada contra uno de los equipos más complicados de esta liga. El conjunto dirigido por Diego Martínez está muy lejos de los grandes en cuanto a presupuesto, pero son tremendamente competitivos, saben a lo que juegan y pueden complicarle la vida a cualquiera. Por todo esto, Ronald Koeman echará de menos al que en teoría es su mejor central después de Gerard Piqué, que se lesionara, recordemos, hace ya unas semanas. Por tanto chicos, malas noticias, Lenglet confirmado no estará mañana. Vamos a hablar ahora chicos de Antoine Griezmann. Y es que el francés sorprendió a muchos en Saint-Mamé. Griezmann volvió al once inicial en el FC Barcelona en Bilbao. Y es que Ronald Koeman confió en el francés contra los Leones en detrimento de un Martin Bradwhite que se quedó en el banquillo después de ocho titularidades consecutivas en la liga. El francés por su parte recuperó su puesto en la alineación titular tras su suplencia en Huesca y formó el tridente de ataque junto a Leo Messi y a Ousmane Dembélé. Aunque estuvo lejos de estar brillante, el ex del Atlético completó en Bilbao un partido notable en el que se debió bastante mejor que en compromisos anteriores. No marcó pero sí asistió a Leo Messi en el 1-3 con un buen pase dentro del área al primer palo que el argentino colocó en el fondo de las mallas con un gran disparo por alto. Un golazo del 10 y una gran jugada de ambos que se complementaron mejor que otros días. Uno de los eternos debates con el galo es que no termina de acoplarse bien al Barça y al resto de sus compañeros. En la catedral no obstante se le vio mejor tanto en lo individual como en lo colectivo. Se movió con inteligencia por todo el frente de ataque desde su puesto de falso 9. Supo combinar con el resto y estuvo en varias ocasiones de gol. De hecho, según su hoja estadística, generó hasta tres oportunidades claras de cara al marco rival. Dio 32 pases buenos y tocó la pelota en 58 ocasiones. Si algo no se le puede criticar a Griezmann es que no lo intentara contra el Atletic ya que el galo buscó la jugada peligrosa siempre que tuvo opción. Esto le llevó a cometer demasiadas imprecisiones y por eso perdió un total de 10 balones. Las pérdidas fueron su gran debe pero aún y así lo compensó con sus desmarques, su movilidad y sobre todo con su trabajo con y sin balón. El de Macón se desgastó muchísimo y fue el primer defensa del FC Barcelona en campo rival. El 7 terminó con 8 recuperaciones y un total de 3 entradas con éxito, demostrando de esta manera que su implicación debe estar fuera de toda duda. De hecho, el atacante fue el jugador del Barça que más pelotas recuperó y el que más entradas con éxito realizó en el encuentro. Esto habla muy bien de él y de las ganas que tiene por convertirse en alguien indispensable para el conjunto barcelonista, algo que hasta el momento no ha conseguido ser. Sin embargo, a pesar de su mejora y del buen choque que jugó en líneas generales, es evidente que a un jugador de su talla hay que pedirle más. Griezmann tiene que ser mucho más que un buen jugador de complemento, que es lo que está siendo hasta ahora. El francés debe ejercer como la estrella que fue en el Atlético y eso significa marcar más goles, generar más peligro y liderar más sobre el campo. Además, tiene que hacer todo esto con regularidad, por lo que deberá demostrar que puede hacerlo en los próximos partidos. Por tanto, chicos, vamos a ver si sigue en esta línea y mejorando poco a poco el francés. Vamos a hablar ahora, chicos, del derbi catalán que habrá en la siguiente fase de la Copa del Rey con el FC Barcelona como protagonista. Este viernes se celebró el sorteo de Copa. Hasta ahora no había participado el Barça ya que estaba exento por su participación en la Supercopa. El destino ha querido que en los 16 avos de final el Cornellá sea su primer rival y vienen con la moral por las nubes. El Cornellá fue uno de los equipos de segunda B que dio la sorpresa en la anterior ronda. Dejó fuera al Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Nada como un derbi catalán para los 16 avos. El Cornellá ha demostrado que tiene potencial para batir a un primera. El Barça, un experto en Copa, promete pelear por una competición que le ha dado muchas alegrías a lo largo de la historia. Por tanto, chicos, este será el partido del Barcelona en la ronda de 16 avos de final. Una ronda que la completan los siguientes encuentros. Ibiza-Atletic Club de Bilbao. Alcoyano-Real Madrid. Córdoba-Real Sociedad. Peña Deportiva-Real Valladolid. Navalcarnero-Eibar. Málaga-Granada. Almería-Alavés. Leganés-Sevilla. Alcorcón-Valencia. Girona-Cádiz. Sporting de Gijón-Real Betis. Español-Osasuna. Fuenlabrada-Levante. Rayo Vallecano-Elche. Y Tenerife-Villarreal. Por tanto, chicos, estos son los choques de 16 avos de final. Vamos a hablar ahora, chicos, de Pedri González. Y es que en hasta dos ocasiones, el mismísimo campeón de Europa, el Bayern de Múnich, negoció sin éxito el fichaje de Pedri González de 18 años. En la primera intentona, fue superado por el Barcelona, conjunto que actuó con más celeridad y que no dudó en abonar los 5 millones de euros a la Unión Deportiva Las Palmas para hacerse con sus servicios. En la segunda, los bávaros volvieron a toparse con el club culé, quien se negó en rotundo a estudiar la propuesta de cesión que le habían remitido los alemanes. Según cuenta Mundo Deportivo, tras el desastroso 8-2 con el que el cuadro culé se despidió de la Champions League el pasado curso, los muniqueses volvieron a la carga. Pero ni la directiva ni el jugador, que recibió la confirmación de que tendría ficha del primer equipo, valoraron esa cesión. Por tanto, chicos, aquí dejamos esta noticia sorprendente sobre Pedri. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!